Voy a bloquearte de mi canal donde resubo tu contenido What the fuck le pasa a este dude What the fuck Oye, pero si se lo dije amablemente Que le pasa Eh Slipk se ha comprado 5 sobres Eh, saludos, saludos Saludos, muchas gracias por los 5 sobres O sea, entonces no sé, yo creo que no se lo dije de mala manera O sea, fue como de Este contenido va para Para MAU 4 Pero pueden subir clips de no más de 10 minutos